Lleva cuidado, sombra, coño. Me pincharon como una salchicha. Ya viene aquí nuestro tanque. Coño, os he dicho, voy a reconectar y estáis ahí con prisas matando bichos. Si lo sacan, espero que les saquen la semana que viene, que es Semana Santa. Tenemos fiesta y podemos bucear sin parar. Bucear. Hay que bucear sin parar. Vamos a bucear. Yo creo que va a tirar antes el Putin cuatro bombas que salga el trono del Libresteen. Seguro. ¿Te gusta la cosa? Pues que lo digan antes que tenemos que llamar a los hermanos Díaz para que nos hagan un hueco en su casa. Yo creo que incluso van a sacar antes Blue Protocol que el TN. Que nos pilla. Ya es que ya con esto, porque están baneando todas las cuentas de los españoles que se usan VPN. Han baneado un montón de peña, así que fíjate tú. Pero dijeron que los aceptaban. En plan que no iban a banearlos. No, no, sí, sí. Ha hecho un vídeo un tío que ya ha sido baneado ya de las cuentas y hay gente en su Discord que están baneados. Pero eso ha sido baneado porque han comprado la cuenta más absurda que había en el mundo. Ya te lo digo yo. Porque por español no están baneando a nadie. La puedes crear si quieres. No hace falta comprarla. Yo la he creado y todo. Pues ahí está el baneo. Eso no hace equipo, eh. La he creado con VPN y todo y me ha dejado. Y el otro día me metí y jugué media hora. Como estaba esto de mantenimiento, jugué media hora. Ahí está el baneo. Por crearla con un teléfono que no es. ¿Sabes? Ah. Pensaba que decías el Tornal Liberty, perdona. Porque por mucho VPN que hagas, el teléfono que marcas de primeras no puede ser español. No, a mí no me ha pedido... Sí, sí, yo he metido el español. Claro, he metido el español por eso. Pero tú esa cuenta te duraría muy poquito. Te van a banear seguro. Bueno, yo probé. Tampoco estoy jugando. Solo estoy jugando cuando está esto de mantenimiento para probarlo. Para lo que te digo, a lo que se refiere con baneos de gente. Es baneos de gente que, claro, que mete su teléfono en plan tal. Pero tú la cuenta la tienes que crear con un teléfono coreano. Precisamente porque como estás jugando es desde así. Desde una cuenta coreana. Lógicamente no quieren que juegue Occidente porque... Porque no es... El juego de momento no está para Occidente. Es normal que no quieran. ¿Cuánto lleva ya el plato? ¿Un año o en marcha? Un año, un año. Sí, ahora protocolo... Pues eso es lo que pasaría a TL. Porque yo también... Hola, buenas noches, Palomax. ¿Qué tal? Bienvenido. Que el TL esté un año en Corea y no lo saquen, ¿sabes? Ni... Saquen una beta y luego se tiren un año sin sacarlo. Hasta diciembre. Y lo gracioso es que... El TL al principio iban a sacar una versión coreana y... Y una versión europea. Revivir, eh, que podéis volver atrás. Ya, ya, ya. Ah, sí. Un avión soy yo. Y ahora han dicho que quieren que sea la misma para todos, ¿no? Todo igual y tal. Sí, se supone que en Occidente le iban a sacar el TL como está ahora. Y... 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 En Occidente era como con una ambientación más oriental. Se le decía al principio. Yo lo que no se, es porqué no le saquen ya con una actualización menos aunque sea de... En Corea. Como pasó en en vlas DC. En vlas DC, iba el europeo con una expansión menos, ¿sabes? Luego el lanzamiento se supone que iba a ser global... Y lo sacan solo en... En, en Corea. ese tío no sé, al final bienvenido Palomar, buenas noches al final lo que dice WorldToss en Corea que le den PTK a España a mí lo que más me raya es el tema del silencio absoluto, sabes ¡ojo! muchísimas gracias por el follow Palomar, tío, muchas gracias habla con tus informantes Wolf, mañana envíale un mensaje a los de Amazon yo más no puedo hacer, tío he mandado un corresponsal pero el corresponsal que has mandado no vale para nada no se ha quedado ahí en la entrevista vamos a ver, pero es lo que hay porque ha visto que en los carteles no ponía nada claro ¿y está aceptando o no está aceptando? ¿tú que te habrás ido de albar a las copas? es gratis, como has dicho, como estoy aquí de gratis que me han mandado eso puede ser, pero nunca lo sabremos claro hoy en un momento intentando ligar a la novia del CEO de Ncsoft a la novia, no a la hija ¿y qué? ¿ha dado resultado? sí, porque a la novia es un poco turbio sí, es un poco raro sombra, que te me mueres que la hija tendrá 14 años igual te quiere guardar la exclusiva y vendérsela a Lola diría que ibas a salir desnudo con una Mitoi, tío joder, tío eso sí que está guay eso hubiera sido epiquísimo hombre, más tiene que el que hemos hecho Nachati es difícil ya, eh está guapo, está bien después de tu pregunta después de tu pregunta lo tenía mucho más currado lo que tenía más que haber hecho es pues aquí tengo a uno y empezar a hablar en inglés o en cualquier otro idioma, ¿sabes? pero es que tenía el sonido de fondo súper guapo de gente en plan de conferencia y no se escuchaba nada luego en el directo porque este puto micro ahí lo montó tendrías que haber dicho bueno, aquí tenemos a una persona que nos va a hablar del TL tendrías que haber hablado con el Google Chrome con el Google Home2 ¡claro! o con Siri ¿te imaginas con Siri? plantee una voz poco robótica oye Siri, ¿qué te parece el Tron & Liberty? ¿ves? algo así, algo así algo así me ha contestado mi teléfono, ¿sabes? si tenéis Android, preguntarle a ver qué te dice el de Android dile Siri, ¿cuándo sale el Tron & Liberty en Occidente? oye Siri ¿cuándo sale el Tron & Liberty en Occidente? es lo que he encontrado en Internet sobre cuándo sale el Onda Liberty a través de Android ¿Onda Liberty? ¿El Onda Liberty? ¿el Onda Liberty? ¿el Onda Liberty? ¿el Onda Liberty? ¿Onda Liberty? me ha huevaso esta es la tecnología de los fans de Apple, ¿eh? que despierten los fans de Apple preguntarle vosotros a... ¿a cómo se llama la de Android? ¿Alexa? no, Alexa es la de Amazon Alexa le pregunta si te dice no puedo decir nada ya se autodestruye ¿no tenéis un Alexa por ahí? a ver qué os dice se autodestruye ¿te lo te imaginas? por ejemplo, la conferencia ya está, ¿no? sí dame mis puntos pues nada día más tirado vamos a dar puntitos ahora antes de que hagamos el boss ¿no tenéis en serio un Alexa por ahí, tío? para preguntarla ¿cómo es que se llama el de Android? el de Android se llama... ¿cómo se llama el de Android? he perdido Google, ¿no? ok, Google sí, pero se llamaba de otra forma o sea, se llamaba el Google Home Google Home no, tiene otro nombre no, se llama así es que Android tiene yo no sabía que Android tenía Android no tiene tiene Google Home está Alexa está Google Home y como mucho Cortana de Windows Cortana de Windows Cortana de Windows pregúntale a lo mejor lo sabe Cortana de Windows ay, que te lias, eh Falk dame un segundo, eh, chicos Shakuri, ¿en serio que no tienes tú un Amazon ahí para preguntarle? yo tengo un Amazon pero lo tengo que conectar y todo, tío contéctalo a lo mejor te dice la respuesta y lo tenemos ahí ahí está la tengo yo guardada y la tienes tú guardada y no quieres decir nada y ya la has preguntado a veces es el mejor no saber la verdad, tío te imaginas y te dice Alexa no va a salir en Europa se va a quedar en Corea en Corea y dentro de un año lo vamos a cerrar de Corea también ahí tenéis la predicción chavales ahí tenéis vuestros puntitos ojo 75.000 puntazos está muy bueno el juego, ¿no? sí, el juego la verdad que es una pasada lo que pasa es que aún no sabemos fecha ya está gastando en la chat y puntos en bailar no sabemos fecha ni sabemos nada, tío pero sí el juego es increíble ¿y no suena? ah, sí, sí le doy, ¿eh, chavales? ¿estáis? qué puta desgracia bixby es el de Samsung claro ¿qué te ha dicho? ¿qué te ha dicho el de Google? joder no le he preguntado vale, rojo no lo hemos explicado, ¿eh? sí, todo el mundo sabe morado, aquí eh, eh, eh abrir más tú, ¿no? Amazon no dice nada ahí está a ese no le cures, ¿eh? tú y a ver, el Amazon no le cura a nadie al Amazon no le cures, tío el Amazon se está riendo de todo os voy a poner la bomba roja aquí en el centro la bomba al otro lado ahora, ¿no? ¿vamos? sí por lo que veo no, contrario, claro desde mi lado hacia el centro ¡coma! vale, se viene morado después del siguiente grito golpe y morado vale, lo tiene Videoban abrirle abrirme el corazón había abierto esta esta tendrá cooldown tendrán las dos cooldown, ¿no? vale, se ha abierto rojo parry no te curo sombra el parry no se cura mastigado morado, Nachati aquí abran abrir vale, ahora se va a venir doble ¿vale? ya a improvisar a ver qué se te ocurre tepeando un grado, Nachati abre tú el tuyo Wolf este y el otro tepeate, Nachati no, no puedo vale a ver hasta dónde llega han matado a sombra ¿cuál es el parry? ¿curarme, curarme? está muerto yo vale, ya está no, no, no no, me la ha liao hostia es que no podía hacer el parry porque me tenía que correr Nachati por Nachati y gorra toma por culo me ha matado no sé qué me ha matado toma Videban un premio no improviso si ya tenemos una manera de hacerlo no improviso pero que no que si no abre la Wolf nos morimos ahí todos el rango se quedaba el rango muy corto hay que tener Dase utilizar la mecánica si por eso se lo he dicho porque no íbamos a quedar corto y vamos a morir todos Moriremos todos aquí abajo un poquito de performance moriremos un poquito de improvement me voy a poner la habilidad esa que te tiras para atrás performance ah bueno, es verdad encima tú, Nachati que tú lo tienes facilísimo mira, mira ay, nos ha cambiado la habilidad tío vale, ya ah, vale he quitado otra que no deberías quitar tenemos dos tagas todos nos podemos despegar yo no tú puedes pegar el DAS tuyo sí, pero el DAS el DAS se tiene que poner de espalda aquí y saltar el DAS no siempre funciona o sea, yo ahora mismo lo he lanzado desde esta altura y se me ha quedado en el centro ¿sabes? mira, ves pues será el otro pero yo cuando no, el otro no se puede el otro no se puede tirar porque tienes que tener un enemigo al que tirárselo ¿sabes? entonces no sé cómo lo hacen los gigis lo hacen así como con este DAS pero este DAS no hostia oh, yo voy a probar ¿vale? que la vaina entra ahí mismo entra ahí mismo entra ahí mismo Ramón a ver no, no, no te lo da ese no mor ¿verdad que no? no, 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 no abridme o, me estuneado ha sido un placer cogero Te peate, te peate, te peate. Nooo, no tiene. Cómo juegan de piste, eh. Me habéis preocupado por mí. Qué bonito. Parris. Pozos, rojo. Pozos rojo. La memoria muscular, tío. Parris. Venga, puto parry este de los huevos. Como si fuese difícil. No, el parry este que te tira pa'lante. Aquí, no? No, 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 no. Vale, vale. Venga, dale, dale. Abrirle. Ya, la has empezado en medio ya, eh, tío. Creo que nos va a dar. Hay que abrir eso también, ¿no? No voy a dejar abrirla, tío. Nachati, por favor. Espabila, tío. Nachati, pa' que aquí paniqueo. Madre que me parió, que no es tan difícil. Al lado del tanque siempre. Pero estaba, estaba bien. Puedo estar bien, al lado del tanque. Que encima no digas que está bien. No, pero luego me he ido pa'l otro lado. No, porque ya te has ido ultratarde. Coño, al lado del tanque. Mirad dónde está el tanque, a la pared del tanque. No es tan difícil, no os liéis. Amala, si ves que te ha salido mal, por lo que sea, y que empieza a invitar el triángulo, déjate que te pegue solo a ti. Ah, vale, sí. Porque si luego hace wipe a toda la parte. Va, vale. Venga, Focus, chavales, manitas. Sacad los muñones y ponedos las manoplas. Bueno, sin sufrimiento no hay recompensa. Eso sí, es verdad. Lo que pasa es que a mí me va a tocar otra puta receta de mierda, pero... Es que el Amazon este, no sé por qué no viene con Shakuri. No sé por qué dice nada. La culpa la tienes tú, que lo sepas. ¿Por qué no dice nada? Sí. La Shakuri está de fiesta. Déjala. Déjala. Un día libre. Está ahí esperando a ver si me dan puntitos. Probar una cosa, si le puedo meter un ataque. Empezar. Sí, 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 sí. Vale, se la puedo meter. ¿Se la puedes meter? Sí, sí, se la puedo meter. Pues hay que meterla. Rojo. Vale. Es el Nachati. Es el Nachati. Estoy por Bran. Morado. Atrás de mis puentes al otro lado, tío. Ya, no, no, no. Mira, me hubiera podido quedar ahí, eh. Y no hubiera dado, eh, con el salto. Es bueno ir. Pero te mueres tú. Claro. No, no, porque hago el doble salto. A ver, yo en mi opinión es inventar cuando lo hagamos con la gorra, ¿vale? De momento no invento. Con el doble salto. O sea, cuando haga doble morado y nos vemos. Sí, ahí ya inventar. Sí. Sí. No hay culita con más buena gente. ¿Para ir? No debería de curar. Casi de tranquilidad psicológica. Hay los pozos, cuidado. Vale, Videvale. ¿Aquí eres tú? Sombra ya ha pillado el rollo De TPA se ha dicho ya está Lleva paso, así no corro Parry Venga Vamooo Que ha hecho el parry tío Y el parry ha hecho el En vez del parry este ha hecho el otro parry El de saltar Un parricidio Tengo que mirar a ver Si lo puedo quitar de la tecla tío No puedes, no puedes, ya lo he intentado yo Pero como te has matado de una Tenías poca vida No, estaba completo, no lo sé No lo sé Bueno yo creo que lo hacéis 30% Cuidado sombra que te está yendo muy adelante Con esa No, ya, te la has liado Corre, corre allí Aquel queso, aquel queso Detrás, detrás Menos mal que tiro de mecánica No tío, ir al otro queso Ay madre mía tío Bueno da igual No, da igual no cabrones Joder Fíjate que tengo uno que tengo A ver mía hasta la polla tío Ha sido fallo mía ahora No, pero tronco Una vez que ya hemos tepeado tío Iros un momento al otro lado Tío No hay disparaos Bueno, intentarlo A ver, a lo mejor lo hacéis Hombre, si te alejas No puedo Quedáis los dos, eh La putada es esa Que si le giras mucho La hace hacia el otro lado ¿Sabes? La mecánica Hace a la inmensa Es como el que toma el camino El camino más corto Desde donde empieza Hasta donde estás tú O sea, si eso no Eso una vez que lo has hecho No pasa nada Abre, abre Está bien, está bien Pero mejor, espera Encima me he pegado Cuando me ha pegado Tiene otra vez No, por eso Si de todas formas No lo has hecho mal del todo Porque una vez que lo has hecho Pues bueno Ya cambia el ángulo Y ya está Pero cuando no cambia el ángulo El resto tiene que reaccionar también A la par Ahí ya me he quedado bloqueado Ahí ya lo siento, Wolf Ahí ya me he quedado bloqueado De todas formas Cuando os pongan el morado No inventéis, tío Seguir corriendo Y lo hacemos como siempre Y ya está Si no os lo ponen Si tepearos lo que queráis Y todo Pero Si os lo ponen Bueno, se le hacen Se le han bajado ya Un 10% Si siguen así Se lo hacen No sé yo Tira una cura ahí Para los dos Todo es por culpa De la Amazon, tío Que tiene ese nombre Y nos está dando mala suerte Me voy a reventar Al negrito este La oveja negra Eh, mira para el lado Es verdad Mira, miramos los dos para el lado Mira, mira No nos miramos, eh Están enfadaos Sí, sí Vale, te va a pegar delante No, te ha mirado, te ha mirado Te ha mirado, te ha mirado A ver si te puedo abrir ¡Curre! No te miras, no te miras Deje a las cartas Cúrate, cúrate, cúrate Yo creo que si lo haces rápido Igual dice que no, eh Tienes la azul Tienes la azul Tienes Tienes Espera, espera Ahora somos tú Y yo Bailando Se le va a hacer, se le va a hacer el solo, eh El solo Uy, 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 uy El buen DPS, eh Mira, el buen DPS No Tanque, tanque No, pero la he bajado bastante De paseado crema Yo soy cascarilla, chaval O sea, que demasiado Está tocallado, Luque, eh No se mete No, no, hombre Tranquilo A ti se te perdona A todos A estos cabrones, no Estos cabrones ya tienen Más de mil batallas Tienes paciencia a la hora de tirar el DAS Ya, pero es que yo nunca había hecho eso Pero no hay una forma de quitar el DAS No, si no es por ti No, ya, ya Pero no hay alguna forma de quitar ese DAS que tira, tío A ver, una cosa ¿Por qué no en vez de tiraros el DAS Hacéis la mecánica normal cuando tengáis el puntito morado? Que no cuesta nada No, no, pero se ha sido la Hacerla normal y ya está Se ha sido el parry normal ese que tira a él Ya, le doy Oye ¿Me he dejado? ¿Cómo que te muere? ¿Pero qué es lo que me ha empujado? Creo que te he empujado yo con la espada, tío Sin querer No, coño, pero vosotros la habéis visto Como de repente me... Cuidado, Nochati, has tenado Para el otro lado Seguimos Buenísima, primos Cuidado que creo que se ha movido muy rápido Si me lo pone otra vez Me tiro el teleport para el otro lado, ¿vale? No hace falta abrir Y los que hay aquí dentro Que se queden aquí dentro, ¿no? Vale, se viene burbuja, chicos Vale, me la apuesta a mí Uy, 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 uy Sí, sí, demasiado ¿Pari? No tenemos healer, ¿eh? Así que tirad los podis o lo que sea Cuidado los pozos Rojo Rojo Ah, Chati, brate una cura, cabrón Pero si ya te he tirado Mira lo que curo, no curo nada Ahí está Parry Ahora Amazon, abrir Ahora viene doble, ¿no? Sí, ahora ya sí que podéis inventar Lo que se os ocurra Y nos movemos a acorde Vale, de momento no lo ha tirado, ¿eh? Así que bien Ya se ha borrado todo Rojo Parry No te me ha dado tiempo a hacerlo todo Vale A ver, a ver, allí A Mati, ponte al otro lado Ponte al otro lado Bueno, le has empezado a hacer a la mitad Mata a ti, tío Que la madre que te parió Vuelvete Vuelvete a tepear cuando puedas Vale Guau, me ha cogido No pasa nada y no te ha matado Otra vez, tengo otra vez Vale, vale, para otro lado, chicos ¿Cómo vais? Y yo para otro lado Correcto No tengo, no tengo No tengo Ah, no Vale, muero, 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 muero Muero, muero Vale, vale, está bien, está bien Está el cooldown, ¿no? Qué culata, tío No tenía ya el otro, ¿sabes? No tengo que ir de aquí o el mata, eh Claro Guau Dios tiene el otro, eh Oh, loco ¿No tienes nadie conmigo ya? Vale Vale, ya, tío La línea de curio Lo malo que él tiene bastante vida Sí No, es el chumo que lo bajamos Joder, tío, Jennifer Es que hay un momento que os ponéis, os volvéis locos, tío, y no se os ponéis nerviosos, os graseáis el cerebro y vais para el otro lado, una chaty, tío, llega un momento que se le grasea la RAM, tú. A ver, yo lo he hecho bien, me tiras el telepropo. Cabrón, lo has hecho fatal, cabrón. Si estabas en todo el medio otra vez. Esas dos, tío. O sea, joder. Bora morada, miro al tanque, me voy al muro del tanque. No sé, es que no veo, es que no entiendo el... Si quieres te cambio el rol. ¿Por qué ha estado en cooldown esa, tío? A lo mejor porque hemos cambiado la que... Ah, la que habéis intentado abrir, no lo sé. Y esa que es la que había abierto en la chaty desde el otro lado antes, cuando salió... No, bueno, yo no había abierto ya. Es la que estaba abierta para venir a este lado, sí. Venga, mariconcillos, que lo hacemos. Joder, ¿y aquí qué? ¿La gente no curra mañana o qué? Currar está sobrevalorado, no da pa'olas. Joder. Yo creo que nunca había visto ahora tanta gente con esta. Ya verás el viernes que hay bots del mundo, ¿sabes? O digo, bots de aquí. Vale, ahí sal roja. Venga, chavales. Vale. La tiraste a ti, ¿eh? Sí, sí. Yo espero, yo espero. Ahora, ya puedes, ya puedes. Perfecto. Hasta aquí lo hacemos de puta madre. No nos volvemos locos. Si había abierto esta, ahora ya no está en cooldown, ¿no? No, no, no. Tiene un cooldown, pero es bastante bajo. Tiene un cooldown, ¿sabes? Venga. Ah, que lo he hecho. Vale, morado. Abrir. Nachati, que te matan. No, no, no. Estaba curándome que me había stuneado, ¿sabes? Buah, estamos ahora metiendo a patria después de esto. Atentos. Parry. Buenísima. Roja. Dos rojas, ¿eh? Dos rojas. Me pongo aquí, aquí en el medio para que no, para poder abrir, por si acaso. Fíjate, ¿eh? ¿Dónde está el sniper? Es desde aquí hacia el otro lado. Sí, ahora es aquí. Parry. Ahora se la ponemos aquí a la izquierda. Eso es. Vale, le voy yo. Abrir, porfa. La tienes Amazon, cuidado. Vale, ahora doble morada, sí. Vale, vale. Me voy a hacer una cosa, mira. ¿Te pegamos? Perfecto. Quedaros ahí, quedaros ahí. Te pegas para acá. Vuelve a hacer lo mismo. Cuidado, no, no, ¿qué has hecho tú? O sea... No sé, está te pegado para allá. Vale, 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 está bien, está bien. Esta había que probar, o sea, que no os preocupéis. Esta es la de, en plan, en rollo, lo que se nos ocurra. Sí. Te pegaba él y te pegamos otro detrás, ¿eh? Si fallando en esa no pasa nada, ¿sabes? En plan, se puede hacer. Gente, vente aquí. La dejamos juntos, la dejamos juntos. Ahora no volváis locos, ¿eh? Venga, ya está hecho. Le pegamos, ¿eh? Aunque ponga morada. Perfecto, chicos. ¿Qué hago en todo, eh? Ya me voy de esta puta distancia. Es que es la que más veces tengo que hacer, tío, y la que más rabia me da. Qué litografía, tío. No, tío. Para esta puta mierda. Ojo los pantalones. Bien. A mí me anda el casco que no lo quiero. Ahí me te he dado. Al que no se entera, le dan las cosas. Me de Endurance. Me he tepeado ahí para que no os meta a vosotros todos. Sí, sí. No ha sido mala idea, ¿eh? La verdad. Y creo que hubiera podido girar, realmente. Sí. Creo que me hubiera dado tiempo a girar. O a lo mejor irte donde Sniper. A lo mejor tú hubieras dado tiempo ahí. Sí, que los maten a él también. No, depende del rango que tenía la... Esta, la... La morada. No, 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 no. Me asusta la litografía a mí también. Ah, qué putada. Me lee Endurance. Le tengo que cambiar el trade. Pero bueno, ya le tengo. En morado. Ya puedo transferir. Jujú.